Que tu crees y devolvemos el tiempo Es que hay momentos que hay que repetir Que hay que repetir Que tu crees y yo beso tu cuerpo Es que hay momentos que hay que repetir Que hay que repetir Tu y yo tenemos una promesa Y es un alto a la noche Te juro que no sales de mi cabeza De aquella noche que lo hicimos en el coche Tu y yo tenemos una promesa Y es un alto a la noche Te juro que no sales de mi cabeza De aquella noche que lo hicimos en el coche Es fácil ser el mío de sentimiento Y no aquella noche ni aquel momento Más fácil se me olvida lo que siento adentro Pero no me olvido de tu cuerpo ¿Cómo olvidar la mujer que me puso a volar? A veces no quisiera recordar Pero no lo puedo olvidar Es que tenemos algo pendiente Algo sexy y decente Donde no haya gente Una promesa Tu y yo tenemos una promesa Y es un alto a la noche Te juro que no sales de mi cabeza De aquella noche que lo hicimos en el coche Tu y yo tenemos una promesa Y es un alto a la noche Te juro que no sales de mi cabeza De aquella noche que lo hicimos en el coche La promesa no la rompe A ti te voy a romper A ti te gusta mi boca encima de tu piel Ha pasado mucho tiempo y siento que fue ayer Este amor dentro de ti yo te quiero meter Me puso una contracción Cuando tú te acuerdas de la acción Sé que te provoca excitación Y ser en un coche, en una habitación Tu y yo tenemos una promesa Y es un alto a la noche Te juro que no sales de mi cabeza De aquella noche que lo hicimos en el coche Tu y yo tenemos una promesa Y es un alto a la noche Te juro que no sales de mi cabeza De aquella noche que lo hicimos en el coche Ya tu sabes quien soy yo Wendy Doble voz soy yo Otro nivel de música Las te ensino ni playas libres Son de los míos Díselo Dariel El Blaquito Perla El Blaquito Perla Que croponda De la manera El Blaquito Perla